Hoy como veis vengo con un mini haul de productos de Aliexpress así que si queréis saber cuáles son y sus características quedados a ver el vídeo porque empezamos Bueno y como todos sabéis siempre que se aproxima el 11 del 11 de Aliexpress colaboro con ellos y esta vez pues no iba a ser menos me ofrecieron la posibilidad de mandarme unos cuantos productos de cocina para que los probara y yo encantada pues bueno de traerlos y mostrarlos al canal así que si alguna de las cositas que os voy a enseñar os interesa que sepáis que todos los enlaces directos los vais a encontrar en la cajita de información Venga pues vamos con la primera de las cositas que os quiero enseñar que es este juego de utensilios que está hecho en madera y silicona si sois unos frikis de la cocina como yo me entendéis a mí estas cosillas me encantan de verdad no lo puedo remediar además es que sobre todo cuando las hacen así en estos colores pastel combinado con madera me parecen tan bonitas que bueno pues eso aparte de útiles en la cocina porque son muy útiles me parecen súper chulas y creo que este tiene un color muy muy bonito que sepáis que también lo tenían en otros colores yo he escogido a este pues porque bueno me encantan los colores pastel sobre todo para cuando voy a hacer repostería creo que son unos colores que quedan muy bonitos en los vídeos y bueno pues me he decidido por él y como veis te vienen un montón de utensilios os los voy a dejar por aquí más de cerca en pantalla para que los vayáis viendo todos los que vienen y también te viene pues con una especie de cubertero por decirlo de alguna forma pues para que los podamos tener aquí todos colocaditos y encima de la encimera que quedan muy chulos ya me diréis en comentarios si os parece también súper bonito o estas cosas os parecen una tontería bueno y como todos sabéis Aliexpress saca sus mayores ofertas para el 11 del 11 de Aliexpress y estas ofertas van a durar desde el día 11 hasta el día 18 de noviembre y vais a tener ofertas en un montón de productos hasta el 50% de descuento con una entrega rápida de hasta 5 días y devoluciones gratis pues por si tuviérais que devolver alguno de los artículos que compréis bueno y ahora os voy a enseñar este horno freidora de la marca Aliexpress bueno si os fijáis es completamente negro por fuera en la parte delantera tiene una ventana muy grande para poder ver perfectamente la comida cuando se está haciendo si os fijáis tiene una puerta para poder meter y sacar las bandejas todo el revestimiento interior es antiadherente lo que hace que se limpie muy bien bueno deciros que tiene 12 litros de capacidad y cuenta con 1700 vatios de potencia si os fijáis en la parte delantera tiene una pantalla táctil desde la que vamos a poder controlar perfectamente todos los parámetros nos vamos a encontrar con 8 programas preconfigurados y también vamos a poder ajustar tanto el tiempo desde 1 hasta 60 minutos y la temperatura desde los 80 hasta los 200 grados cuenta con dos bandejas interiores y una tercera que es la bandeja recoge migas o recoge grasa para cuando estemos haciendo los alimentos pues que no caiga directamente la freidora y que caiga sobre esa bandeja para poderlo limpiar mejor y como todos los hornos de este estilo también cuenta con un gestillo giratorio para poder cocinar mejor los alimentos dentro y luego tenemos esta pieza que es perfecta pues para cuando queremos hacer pollos asados o piezas de carne más grandes tengo que decir que este tipo de asados en estos hornos quedan muy pero que muy ricos bueno y algo muy importante es que solo cuenta con rejilla superior este tipo de hornos normalmente suelen traer rejilla superior e inferior este en este caso solamente nos trae la rejilla superior y si os interesa saber las medidas tanto exteriores como interiores os las voy a dejar por aquí en pantalla para que las sepáis y poco más os tengo que contar de este horno aparte de que su precio es muy bajo es decir para todas aquellas personas que quieran tener un horno freidora de este estilo y no se puedan gastar mucho dinero bueno pues que sepáis que este para el precio que tiene la calidad y las prestaciones que nos trae pues la verdad es que está bastante bien bueno y que sepáis que también tenéis códigos de descuento os los voy a dejar tanto por aquí en pantalla como en la cajita de descripción dependiendo de vuestra festa de la compra pues podréis usar unos cupones u otros así que ya lo sabéis que también podéis beneficiaros de estos cupones para que vuestra compra os salga un poquito más barata bueno pues ahora os voy a enseñar la plancha eléctrica que también es de la marca Aigostar por fuera como veis es de acero inoxidable combinada con negro cuenta con 1800 vatios de potencia y un termostato que lo podemos ajustar desde los 50 hasta los 250 grados con una ruedecita que tenemos en la parte de adelante y cuando ha alcanzado la temperatura nos lo indica con una luz led en la parte de adelante para que sepamos que ya está caliente bueno y algo que tiene que está muy bien es que podemos cocinar con ella pues eso como si fuera una plancha ponemos un alimento cerramos y nos lo cocina a la vez por los dos lados o si lo preferimos pues la podemos dejar completamente plana para poder hacer muchas más preparaciones es decir la podemos usar de esta forma y así tendremos más superficies sobre la que cocinar y las medidas os las voy a dejar por aquí en pantalla para que las sepáis tanto de la plancha cerrada como de la plancha abierta y algo muy importante es que las placas tienen un revestimiento antiadherente lo que va a hacer que los alimentos no se nos peguen aunque yo voy a decir que por ejemplo cuando voy a cocinar pollo o algo así lo que suelo hacer es que cojo, coloco un papel pongo las especias después coloco el pollo otra vez las especias tapo y lo pongo sobre la plancha cierro y de esa manera prácticamente no mancho nada me resulta muy práctico hacerlo así y la comida queda perfectamente cocinada y dorada así que si no sabíais ese truco ponedlo en práctica porque está genial para cuando no queremos manchar prácticamente nada en la cocina o no tenemos demasiado tiempo después de enredarnos a fregar la plancha lo hacéis con el papel y vais a ver que os quedan perfectas las comidas que hagáis dentro de verdad, probadlo bueno y que sepáis que también hacen un unboxing de un montón de productos en directo por si os interesa verlo bueno y vamos con el último de los productos que seguro que estáis pensando pero ¿y qué es eso? bueno pues esto es una nevera congelador portátil la verdad es que para todos aquellos que nos movemos en el mundo camper caravanas este tipo de electrodomésticos están muy pero que muy bien porque son muy prácticos para cuando tenemos que llevar comida yo por ejemplo ya sabéis que tengo mi camper y la nevera la verdad es que a veces se me queda un poco pequeña con lo cual esto me viene fenomenal y no es que se me quede pequeña la nevera que también es que el congelador que tengo es diminuto con lo cual esta me viene perfecta porque no solamente es nevera sino que también como os he dicho es congelador bueno la que yo tengo tiene 20 litros de capacidad que os entran aproximadamente unas 30 latas de refresco o unas 9 botellas de vino pues para que os hagáis una idea más o menos para lo que yo la quiero creo que está muy bien pero que sepáis que las tenéis también en otras medidas bueno y es capaz de congelar los alimentos hasta los menos 20 grados que es la temperatura mínima que alcanza que como veis está muy pero que muy bien bueno y antes de contaros más características os voy a dejar por aquí en pantalla tanto las medidas exteriores como las interiores para que también lo sepáis venga yo os voy a contar más características que creo que están muy bien y son muy interesantes tiene un motor de comprensión de 12 voltios y una potencia de 45 vatios lo que le hace que tenga un consumo de 0,2 kilovatios la hora como veis es súper súper poquito lo que le hace perfecto pues para que no nos tire mucho de la batería o no nos consuma mucho si lo tenemos enchufado a la red este consumo es muy muy bajito y va a gastar poquísimo por cierto que sepáis que enfría muy rápido yo he hecho la prueba la he enchufado aquí en casa a la luz y en poco más de media hora había alcanzado la temperatura de los menos 20 grados así que además es muy rápida y otra cosa muy importante es que es muy silenciosa igual para una casa esto no le damos demasiada importancia pero si la vamos a tener una caravana o una furgoneta o la vamos a tener en un camping donde vamos a dormir al lado de ella pues el hecho de que haga ruido es muy molesto cuando quieres dormir pues que sepáis que apenas hace ruido es bastante bastante silenciosa bueno y por supuesto nos viene con los dos cables es decir con el de enchufar al coche y con el de enchufar a la red así que que sepáis que también vienen incluidos junto con la nevera para que no nos tengamos que preocupar y la podemos enchufar indistintamente en un sitio o en otro bueno y un par de cosas que me han parecido muy interesantes la primera de ellas es que la podemos controlar o bien desde el panel táctil que nos trae o desde la aplicación móvil así que si la queréis controlar desde el móvil pues que sepáis que podéis hacerlo desde la aplicación que os la voy a dejar por aquí en pantalla bueno y lo segundo es que cuenta con una protección de la batería es decir si la tenemos enchufada a nuestro coche camper, caravana o donde la tengamos enchufada es decir que tira de una batería bueno pues si esta en algún momento nota que la batería se va a descargar y esto puede hacer que luego no nos arranque el vehículo lo que hace es que ella sola para el compresor pues para evitar que esto suceda y que luego no podamos arrancar nuestro vehículo creo que está muy bien porque a nosotros ya nos ha pasado en la camper pues que la nevera tira 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 de la batería y cuando nos queremos dar cuenta pues se nos ha acabado la batería y luego pues tenemos algún inconveniente con lo cual que hayan pensado en ese detalle a la hora de hacer la nevera creo que es un voto muy positivo por su parte bueno y aunque yo todo el rato estoy hablando del mundo camper porque es donde me muevo la verdad es que si nos queremos ir a un picnic o a cualquier otro sitio que comamos al aire libre está muy bien porque es capaz de aguantar hasta 10 horas desenchufada la temperatura interior así que si necesitáis que vuestras comidas y bebidas se mantengan frescas durante un montón de tiempo pues también es una gran opción porque como os digo mantiene su temperatura interior hasta 10 horas bueno pues estos eran todos los productos que os quería enseñar de Aliexpress espero que os hayan gustado un montón os recuerdo que en la cajita de información os dejaré los enlaces directos a ellos pues para que los vayáis a ver si queréis así como los descuentos para que os podáis también aprovechar de ellos si os interesan y nada que yo por hoy ya me despido pero recordad que nos vemos en unos días con nuevos vídeos hasta luego familia